Por favor chicas, ahí están, si usted quiere a las chicas del ballet en su evento, comuníquense al teléfono que va a aparecer en pantalla. 83 56 13 50, ese es el teléfono, se lo repito, 83 56 13 50, ese es el teléfono. ¿Te parece Fernando si las despedimos de este programa viendonos bailando? No, ¿cómo las vas a despedir? No, qué buena, qué hermoso. Muy buena onda, a ver cómo bailan, hasta luego, muy buenas tardes. Bye, gracias, que me encampen. Este es el de la noche del fútbol. Sueña con ellas. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento mami, si desde el principio siempre estuve con ti. Nunca me avisaron cuál era el problema, te gusta estar rodando porque amas laena. Ahora me tocó a cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón, sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti.